¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Aquí Rai NSP con la cuarta parte de God of War. Iba a hacer la quinta parte. Bueno, comenzamos una nueva aventura con Leviathan mejorada y lista para combatir contra los Drawers. Ahí están los lobos. A ver... H de Leviathan. Disponibles, vender artefactos. ¿Qué? ¿Quieres tus brazos? ¡Venga! ¡Lo siento! Bueno, vendamosle esto a Brock. Tengo 2700. Veamos si podemos hacer... Falta. Veamos la armadura de Treos. 10.000. Arco de Garra. Bueno, nos vemos Brock. Vamos a ver qué hay aquí. Entramos como machos de alfa satrito. Vamos a ver qué hay aquí. Ah, puedo abrir y lo puedo cerrar. Me dejaste peleando solo. Así es. Las personas son una cosa. Todo lo demás nos enfrentes. Hasta que yo diga basta o estemos muertos. ¿Entendido? Haz tu parto. Regresamos a casa. Entendido. Muy bien. Creo que podemos pasar por aquí. A ver. Según la potencia con la que envía Leviatán, se abren las puertas. Estás hablando de nuevo. Espera, me atrevo. Espera, me atrevo. Oh, genial. mostré. Creo que sí invoco a Leviatán. ¡Gracias! ¿Dónde se me va mi dragur? A ver Espera que lo siga así Dios, ahí ya tenía la furia de Sparta también A ver, la Leviathan si la uso ahí Lanzo a la Leviathan allá, lo recupero, lo lanzo aquí ¡Ay, ya que ven, ya que se ahí! ¡Jajajaja! ¡Suéltame conmigo! ¡Ah! ¡Lanzo se me viene, dragú! ¡Lanzo se me viene! Gato, se está en llamas Se suicida el Draugur Oh, hay un cofre ahí No creo que... No, no puedo hacer nada y tampoco puedo meterme por ahí Espérame, trito No hay camino, ¿verdad? Oh, sí lo hay Veamos qué encontramos aquí ¿Es el acero blanco de esto? A ver Vamos, Ligetan Lo invoco de nuevo La vamos ahí Vamos por allá Así de simple Se nota que el poder de la Furia de Esparta es de otro Vente, hijito Espérame, voy a cruzar otra vez Oye, invocar a Ligetan Vale, a ver, cruzamos por aquí Supongo que invoco a Ligetan Corre, treo Wow 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 Otro cofre con runas Bueno, ahí hay una Ahí hay otra Dos, me falta Creo que la tercera runa está ahí Pero Leviathan no llega Sí, la tercera runa está allá Puedo bajar por aquí Pero estando tan cerca de la tercera runa Me pregunto si mando a Leviathan para allá Con un titrome rojo, legendario Una de estas piezas de titrome renceres Para aumentar tu ira máxima Ahora sí, bajamos por aquí A ver qué era Por aquí es por donde venimos Bueno, atrás ya sabes cómo es esto ¿Qué es aquí? Wow Ya La montaña Ojalá no pudiera verla Qué triste Mi aterito Vamos Kratos Cortales el vínculo Creo a todos Aunque había más caminos Eso es lo que me intriga de este juego Hay caminos, caminos Las casas Me despues Mira, mira eso ¿Qué es? Niño Niño Al fin Mira, hay relasas críteres en el costado ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí Dice Tal como estamos a los dos, tres Pues si soy solo yo, no puedo ser Puede ser Acabo Quizá haya una pista por aquí Tal como estamos los dos, los tres No puedo hacer Creo que esos anillos deberían estar girando Veamos, no me permite hacer alguna acción No, no me sale ni siquiera para interactuar Y tampoco aquí me permite interactuar Pero aquí hay una subida Oh, ya entendí Oh, ya entiendo, ya entiendo Tengo que disparar a Leviathan en algo A ver, ya Ese petrifico ese Parece que todavía no pasa nada A ver A ver Hmm A ver Ese ahí, no pasa nada Pero sube A ver No, no, no No, no, no Sí No, no No, no No Ah, creo que los voy petrificando hasta que se vayan acoplando Yo tengo dos acoplados Espero que giro Tengo que frenar el anillo del medio Espero, espero, espero Espero, 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 ahora ¿Qué es la familia? Adelante Me alegra haber conocido a Brock, pero más me alegra abandonar este lugar Estás detrás de los osos No hay salud, pero no veo enemigos Algo arriba, pero también hay camino por aquí A ver ¿Jabalí? ¿Jabalí? Un troll Y ya vencí a uno de los tuyos, amigo Así que no se crea la gran cosa, mi compa ¡Yayatán! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el otro? ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a evadirlo Me intercepto Con que sustenemos trollcito A ver, a ver Corre Kratos Vamos a rodearlo Supone que tiene homies este A ver, donde esta el homie De este Por ahí Aparece el draugr Muy bien, eh Aquí hay una ¡Atreo! ¡Oh, me está bajando! ¡Atreo! A ver... ¿Por qué había una piedra de curación? Ni siquiera esa... ¡Córrele, cretitos! Y ahora sí... ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Lo que dure la furia de Sparta! ¡Woooh! ¡Wow! ¡La furia de Sparta! Solo quedan dos... Uno es el Troll... ...y el otro donde está... ¡Woooh! ¡Córrele, Kratos! ¡Dónde está el otro! ¡Dónde está el otro! ¡Vá bien, les voy! ¡Buen tirotreo! ¡Gracias! ¡Sc sądaderos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias! mmm déjale gruñe a nuestra no no ah ah ahora si trollcito lo acabé mi amigo easy Es verdad lo atreo, hijo mío ¿Qué es eso? ¿Yunque de Ibaniel? ¿Atacar único fuerte? ¿Guardado? ¿A ver menú? Wow ¿Qué más tenemos por aquí? Ahora sí, recojamos todo lo que necesitamos Ah, esas cosas eran para activar los furios de Sparta No No Y creo que la otra estaba por acá No, no está por aquí ¿Dónde está la tercer runa? Pero aquí caemos No creo que este Vamos a hacer residencia La cadena, hijo mío A ver, una runa está aquí Pero está allá Estaba lista por aquí Oh, aquí está la otra No, no, no lo tenemos No, no lo tenemos a ver a ver, el chiste es venir aca a ver un poco alza levieta de ahi, corres hasta aca disparas aqui o apuntas aqui que encontramos? legendaria maxima aumentada nada mas cae por aqui Oh, que daño ¿Qué es? Conocimiento de las dos, no estoy impresionando para ver el diario Oración Odín Una oración Odín Recibir nuestro sacrificio poderoso Padre de todo y libera a Melgar por la casa salvaje de Helodín Sabio de los sabios que son tu alimento Diste vida a Sagi y Emla, los primeros seres humanos Replicamos tu protección, envía a tus nobles Valkirias y elimina a los inmortales Envía a tus nobles hijos Thor y Valdur Para que nos protejan, envía a dragones que ahora te consuman la ordenada Salvo no tenemos hora de poder servirte por siempre Creo que Odín no entendió el mensaje O no le importa Atero es loco No podemos seguir por este camino Wow Ahora que es bien Otro mensaje Muy bien Asterito Nada Ahí está Aterito Listo Muy bien Muy bien Muerto ¿Qué es loco? ¿Será un jabalí mágico? ¿Tú qué crees? ¿Se veía diferente a cuándo yo un jabalí? Pues ves por él Wow Ya tenemos un jabalí mágico Ojalá no ha ido a otro Uno de cincuenta y uno Leviatán en mano Wow Podemos entrar Lo siento chicos No quería saquear No quería saquear Ah si quería Ah ¿Estaría peleando? ¿Quién sabe? Es curioso que no suena entrar Romper árboles ¿No ves que estamos saqueando? Oh esta casa está quemada Y no había nada aquí Lo siento Rostros de magia No quería encontrar A tres de nueve Rostros de magia Jajaja Vamos ancho Vamos Vamos Vamos, vamos El cuchillo de madre Espera Creo que en el siguiente puede pasar algo Así que mejor lo dejamos hasta aquí Chicos y chicas Espero que les haya gustado No olviden de dejar su like, comentario Suscribirse para más God of War Durante la semana Va a haber una especie de maratón de God of War Y luego volveremos con el aso boss Bueno, lo dejamos hasta aquí Espero que les haya gustado Darle like, comentar, suscribirse Y compartir con todos Para que sigan viendo más God of War Y nos vemos en el próximo episodio ¡Woo! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.